Por cierto, que mi querido tocayo, Ricardo Rocha, le puso a su nieto Andrés y ya me lo echaron, ya me lo corrieron de ahí. No, querido tocayo, no deja nada bueno eso, esa vida tan disipada. Todos en el cinturón de paz, ¿cómo ve? Cuando llega la marcha, ahí está, ¿cómo se llama este? ¿Qué? El Joker, ¿pero qué? El Guasón, el Guasón. Fíjese que ayer la volví a chutar la película, ya le había platicado que la vi en una exhibición privada, ya saben, ¿no? Y ayer fui a un cine, estaba hasta su madre, de veras, y tuve que comprar los boletitos un día antes, porque ya, babalú, y entonces la gente salía así, la madre. Sí, estamos viviendo en el, esa no es ciudad gótica, es la ciudad de México. Por cierto que encontré un problema de continuidad en la película. Hay una escena, no se la voy a platicar, porque si no la he visto, pues se la voy a echar a perder. En donde el payaso da una patada a unos que lo andan agarrando, y entonces se ve el zapatote de payaso, y luego se va corriendo, y luego más adelante, se supone que es la misma escena, y vuelve a alzar las patas, los pies, perdón, y ya no trae los zapatos de payaso, trae zapatos normales. No, bueno, es una chafés de continuidad, señores. Para una película que dicen que se va a llevar muchos Óscares, aguas, ¿eh? Bueno, vámonos a otro tema, ley de austeridad será aprobada. Mire, el domingo, el presidente afirmó este fin de semana, que quienes se ampararon, fíjense nada más en esta frase, fíjense nada más el nivel que trae este hombre, ya de deschavetado. Dijo que quienes se ampararon contra la ley de remuneración para que nadie gane más que él, que el presidente, pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada. No mames. O sea, el tipo ya lo perdimos, ya perdió el piso, ya no usa zapatos, no lo ha visto ahí en las conferencias, levita. ¿No sabe usted lo que es levitar? Sí sabe, ¿no? Flota. Ya se siente Dios. Pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada. No mames. Imagínense si Peña hubiera dicho eso, o si Calderón o Fox hubieran dicho eso. No, 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 la perrada, Lopista se les hubiera ido encima como rabiosos. Ah, pero como el que lo dice es el Dios, entonces todos se hacen huellas. ¿Dónde está la ceñito, la Carmencita, Aristegui, dónde están? Toda esa bola de rufla de fascistas se hacen huellas. Por su parte, Mario Delgado, coordinador de Morena, ya sabemos que le mete a la verde, por eso anda, ya sabe, ¿no? Un día es de un color, de otro, de otro. Es el líder de los morenacos en San Lázaro. Dijo que el próximo martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobará la Ley Federal de Austeridad Republicana con el fin de combatir la corrupción y poner fin al derroche los lujos y la prepotencia de altos... O sea, ¿con una ley se va a quitar en la prepotencia? Pues empiecen con el presidente. ¿No? ¿Presidente prepotente? ¿O no? ¿O no, señor Delgado? No, mamen. Fíjese cómo, Mario Delgado, este que está usted viendo aquí, yo le entrevisté un montón de veces cuando era prista de esos rabiosos, ¿no? Y luego perredista. No, la madre. ¿Y hoy? No. Miren, se acomodan al chile que les... ¿Les pueden poner cualquiera de estos chiles? No, bueno, esto ya sí es un desmadre. Perdóneme. ¿Les pueden poner cualquiera de estos chiles y se acomodan a todos, eh? No, imagínese la capacidad que tienen, ¿no? De transformación allá, allá sí, todo donde ya está. No, bueno.